Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la beta de este Monster Hunter Worlds. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y un parcer, ¿no?, el disfrutar de la cacería con todos vosotros. Nos encontramos en la tercera y última de las cacerías, de las misiones, ya sabéis que en los capítulos anteriores disfrutamos de la inicial, la más sencilla, una intermedia, y ahora a tocarla a nivel experto. Amenaza en el bosque primigenio. Rastrea y caza al monstruo desconocido. Condiciones ninguno, condiciones de fracasos hasta acabar el tiempo, te has desmayado nueve veces. Otros monstruos, Aphtonoth, Mernoth y Jagras, y miembro de la comisión, una terrible criatura no identificada, se esconde en el bosque primigenio. Es un monstruo que marca su territorio con una mucosa amarilla y pegajosa. Encuéntralo y encárgate de él, ¿de acuerdo? Sí, claro. Vale, equipo. Me gustó la chacerada, porque realmente... Lanza de trueno... Filo perenne, está bastante bien. 3.30. Vale, esta es como una especie de... Sí, escudo. No sé si llevar la chacerada o llevar la espada... Llevamos la espada... Wiren. Llevamos la espada Wiren, vamos a llevar la espada Wiren de nuevo. Es que me gustó, me gustó. Defensa, manto de firmeza... Que por cierto, la manta de firmeza... Creo que no lo estamos usando bien, porque no es que... Creo que... Que tenemos que activarlo. Creo que no es algo activo. Creo que tenemos que activarlo nosotros. No lo sé, vamos a ver... Vamos a echar un vistazo, tranquilamente, sin prisa. Ahora vamos a tomarnos un poco con calma, que además es la... La última misión, que es la más difícil. Y además, lo dicho, hay muchísimas... Opciones, muchísimos consumibles, muchísimos objetos... Que realmente no sé cómo va el tema. Porque, como digo, ya sabéis que yo soy completamente noob... En la... En este universo. ¿De acuerdo? Ha vuelto a aparecer un monstruo que ha dado un montón de problemas a la comisión. No sabemos qué aspecto tiene el monstruo exactamente. Solo que ha dejado una docena de cazadores hechos polvo. Así que a por ellos. Vale. Echemos un vistazo al mapa. Estamos ahí. Parece que este es el sitio. De acuerdo. Lo que sabemos es que marca su territorio con una mucosa pegajosa que mantiene a raya a los enemigos. Ve a echar un ojo. Vale. Hay que buscar como una mucosa amarilla. Vale. Ve allí y termina tu trabajo. Perfecto, compi. Ahora hay que comenzar monstruos. Vale. Y es cronometrado. Vale. Vamos a... Vale. Vale. Y vale. A ver, dejadme mirar una cosa. O sea, medicamento. Claro, es que el amanto de firmeza hay que activarlo. Entiendo. Claro, claro, claro. Lo que os digo. Vamos. Cosas que no sabes. ¿Sabéis? Cosas que no controlas. Hay muchas cosas que no sé para qué sirven. Y hay que... Y hay que llevarlo tranquilamente. Bueno, sin prisa. De acuerdo. Vamos por aquí. Es que, lo he dicho. Hay muchísimos objetos. Hay muchísimas situaciones que no sé cómo van. Vale. Bien. Momento de firmeza. Parece que no te... O te hace menos daño. No sé realmente cómo va. Vale. Hierbas. Creo que es por aquí. Piedra. Huellas viejas. Es por... Echar un vistazo. Es por esta zona. Sí, hay que pasar todavía por aquí. Otra huella. Pipa. Y os voy cogiendo de todo. Vaya. Voy cogiendo absolutamente de todo. Vale. Creo que es por aquí. Creo que es por... Ah, mira la mucosa. Encontramos mucosa. Estupendo. Vale. Nos marca. Nos marca. Nos marca. Nos marca. Guíanos. 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 ¿Por dónde es? Huellas. Algo más. Por aquí. Maravilloso. Vamos rapidito. Eso me gusta. Otra huella. Algo. Algo más. Por aquí. Esta ya la habíamos cogido. ¿Eh? Bien. 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 Perfecto. Huellas viejas. Vamos rápido. Vamos muy rápido. Eso me gusta. Me gusta. Me gusta. Más. Vamos a coger una hierba. Nos está metiendo. Por aquí. Huellas. Nos está metiendo mucho en el interior. What the fuck? Ah. Ah. Vale. Fuera. 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 No tengo tiempo para vosotros ahora. En serio. ¿Eh? No. No tengo tiempo para vosotros. El. Mi monstruo se ha unido a los buscatrujos. Tienes un nuevo amigo buscatrujos. Ah. Que una. Ah. Que un. 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 Hagras. Se ha unido a nosotros. Pero. ¿Qué es? Por. Por cosa de. No sé si es por cosa de. Mira. Aquí tenemos. Estupendo. Otra. Otra mucosa. Debe ser por cosa de Dark. O al menos eso lo quiero creer. Vale. Esto no nos. Parece que nos ayude mucho. No sé realmente por dónde tenemos que ir. Ahora mismo estamos un pelín perdidos. Vamos bien por aquí. Por aquí. Vale. Volvemos a encontrar el. Volvemos a encontrar el. El camino. Vamos. Vamos como cinco minutos. Ah. Amigo. Nos metía antes la cara. Lo que pasa es que nos encontramos. Sí. Sí. Nos metía bien. Lo que pasa es que nos encontramos aquí a los. Jagras. Hombre. Aquí estás. Dios. Eres enorme. Eres enorme. Dios. Es como una especie de tiranosaurio con alas. Atrás. Cuidado. Bien. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. ¿Por qué huye tan rápido? Ah. No está huyendo. Creo que está buscando un mejor sitio para pelear. ¿Verdad? Es eso lo que estás haciendo, ¿verdad? Uh. Buenísima. 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 No sé ni cómo hice eso, tío. Os lo juro. Ni idea. Solo sé que le estamos poniendo fin aquí al colega. Buenísima, tío. Buenísima. Buenísima. Oh, my God. Esta es mi arma, eh. Sin duda, eh. Cuidadito. Vale, tío. Es que es... No sé cómo estoy haciendo ciertas cosas, tío. No tengo ni idea, de verdad. Cuidado. Está muy lejos, tío. Es que está en el agua y no me apetece nada pegarme con él en el agua. No, 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 no. Vale, suéltalo, 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 suéltalo. Vale, vale, tómate lo que haya que tomarse. Vale. Tío, vaya como mete este. Joder. Venga, arriba. Me mata. Me mata. Porque se portó. Está huyendo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Lo vamos a perder. Vamos. Vamos. Bueno, perdimos mogollón. Ah, vale, esta. Está comiendo, tío. Está comiendo para curarse, el desgraciado. Ah, están pegándose entre ellos. Guay. Cuidadito. No, no, hombre, no. A por este no, hombre. A por aquel. Me estoy quemando, tío. ¿Dónde estamos? Guau, tío. What the fuck? Si te quedas sin salud, te desmayarás y volverás al campamento más cercano. Si ocurre muchas veces, fallarás la misión. Entiendo. Vale. O sea que nos acaba de dar súper duro. Es lo que nos acaba de hacer. Pero... Pero... No sé, a ver. No sé cómo. No sé qué está pasando. No tengo ni idea. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Sí. Sí, parece. Pero nos queda tiempo... Vale, sí, sí. Pero sigues con el mismo tiempo. Vale, vale, vale. No es que empieces de cero. Entiendo. Bueno, pues nada. A partirle en la cara. Diez minutos. Ahí estás. Ven aquí, simpático. Que menudo viaje que me metiste. Campeón. Buena. Vamos. 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 Buenísimas ¡Ostras, tío! ¡Vaya desfase! ¿Y eso? ¡Ostras, cómo mola, tío! Diez minutos, ¿no? Creo que es el tiempo lo que nos está marcando ahora ¡Vamos! Vale, se nos acabó, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras, ahora está comiendo! ¡Es cosa mía! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras, vaya salto, tío! ¡Ostras, no me esperaba yo que me tirase salto, tío! ¡Vale! ¡Vale, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ostras, vaya salto que me tío, chaval! ¡Me quedé loquísimo, tío! Está huyendo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No huyas! ¡Aquí estás! ¡Tío, pero... ¡Joder! ¿En serio? Vale, está partiéndose ahora la cara con un montón de... No le estamos metiendo un golpe decente, tío Ahora Vamos No tengo ni idea de qué estoy haciendo, ni dónde estoy Tío, no sé qué... La cámara, cuando te acercas mucho Buena Buena, vamos, 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 vamos Tío, hay un montón aquí de bichos, chaval Creo que está bastante mal Sí, yo creo que estamos metiendo entre todos la del pulpo Vale Parece buena idea Está mal, está mal, está mal, está mal herido Está mal Está huyendo Corre, 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 corre Está mal herido Venga, corre, corre, corre Creo que... Necesito... Necesito... Ay, necesito, tío No sé yo si vamos a poder ¿Dónde está? Ahí está Venga, va, 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 va Cinco minutos, tío Es que estaba con la hoja Es que me pone súper nervioso jugar este juego, tío Me pone súper nervioso, tío Me pone muy nervioso jugar este juego, tío Me pone muy tenso Muy, muy nervioso, tío El tema del reloj El tema de tal Sí me pone nervioso, tío Estos... Estos juegos, tío Vamos, vamos, vamos Creo que está regresando... Intentando regresar a la cueva Tío, pero ¿dónde vas? Párate Es que... Vamos Cuidado, eh No, cuidado, cuidado No, cuidado, no ¡Ah! No sé yo si nos dará tiempo ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga! Bueno, ahora, tío, ¿en serio? ¡Venga, va, va, va! ¡Ahora! ¡Ay! No sé si nos dará tiempo ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Me pongo nerviosísimo jugando a este juego, tío! ¡Dios, nerviosísimo! ¡Uf! ¡Muy nervioso, tío! ¡Muy nervioso, en serio! ¡Me pongo nerviosísimo jugando, tío! ¡Es especial, tío! ¡Lo nervioso que me pongo, tío! No sé, el tema del... Es el tema del reloj, tío El tema de la cuenta atrás Me pone a la muerte, tío Me pone súper nervioso, súper tenso, tío Pero es un juego muy divertido, eh Muy, muy, muy divertido Vale, estupendo Vale, estupendo 18.50 Nos quedó un minutito, eh Vale, la comisión se me da un regalo Pack preferente, experto Reciben la versión completa del juego Bueno Aquí está la gente Las tres misiones de esta beta, ¿no? De este Monster Hunter World Muy divertido Ya os lo digo Muy, muy, muy divertido Muy particular Y muy contento realmente De haberlo jugado Porque, como os dije En el primer capítulo Pues era un título que de primeras Me llamaba mucho la atención Que es cierto que Que mi contacto con la saga Pues había sido Muy cortito Muy efímero Y prácticamente nulo Pero este juego Desde que lo presentaron, ¿no? En consola En ordenador y tal Pues me pareció precioso Me pareció muy atractivo Y me parece, pues Que creo que nos puede dar Muy buenos ratos en el canal Entonces la idea es Pues disfrutarlo Aquí Con vosotros, por supuesto De este Monster Hunter World Siento a todos Que hay seguidores de la saga Y conocéis muy bien la saga Cada uno de sus recovecos Cada uno de sus historias Pues lo siento muchísimo Yo, como digo Soy un completo novato Lo he dicho en los tres primeros vídeos Pero eso no hace, por supuesto Que me permita, pues Mejorar, por supuesto Y pasármelo bien, ¿no? Que al final es la única parte importante Realmente la base De los videojuegos Es disfrutar Y os puedo asegurar Que a eso No me gana nadie O sea que muchísimas gracias A todos los que seguisteis Hasta beta Un verdadero placer Pues disfrutar de vuestra compañía Un verdadero gusto Pues disfrutar De vuestro Que paséis por aquí Para disfrutar De esta beta, ¿no? Que se basa Principalmente En la caza De monstruos Recolección De diferentes objetos Para mejorar Nuestras Nuestras armas Nuestras armaduras Y poder seguir Pues cazando animales Monstruos Más peligrosos Un verdadero placer Haber disfrutado De vuestra compañía Y si os ha gustado Por favor no dudéis En dejar un buen like Que como digo Pues para vosotros Es solamente un click Y ayuda muchísimo Sin más Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos Con próximas aventuras Con próximas historias Nos vemos en enero Con Master Hunter World Un saludo para todos Cuidados